¿Qué tal loquitos y loquitas? Hoy se viene de una video de reacción super tocha de un video de un tío muy bueno con Yasuo, con unas builds muy muy interesantes vamos a verlo ahora mismo Gente, si queréis que haga más videos de reacciones como esta que ya hay bastantes en el canal y creo que están muy interesantes dejadme en los comentarios que video o que youtuber creéis que estaría bien hacer una video de reacción, ¿vale? Entonces yo lo veré y diré, pues bueno, ese obviamente dejaré que comentario ha salido, ¿vale? En el siguiente video para que así, pues, que pongáis el comentario y que salgáis en uno de mis videos, ¿vale? Y sin más, dejad un like, vamos a darle caña y recordad, gente, cuando termine el video, ver el siguiente, ¿vale? Vamos a darle Vale, aquí tendríamos el video La verdad, no quería hacer un video super largo Creo que el video es muy interesante Yo ya lo he visto, aviso que ya lo he visto Aquí tenemos lo que serían ladrunas Ladrunas están en, a saber qué idioma Va con Lethal Tempo Es muy troll esta build O sea, es muy, muy troll, ¿vale? Va con Lethal Tempo La que te da velocidad de ataque O sea, la build es 100% para maximizar velocidad de ataque Entonces, Lethal Tempo Triunfo Velocidad de ataque Daño Y luego, la velocidad de movimiento extra Creo que es esta Y la capa del nimbo Que te da más velocidad de movimiento Cuando tiras la ulti, si no me equivoco O cuando tiras un hechizo invocado No me acuerdo Es que este tío, no sé qué idioma Es el que sale ahí Pero es un idioma muy raro Luego, velocidad de ataque Daño Y vida ¿Vale? Tenemos la build Lo que sería en general, ¿no? Pues full velocidad de ataque Bailarín Botas de velocidad de ataque Trinidad Hoja del Trey Y hoja carmesí Que te da un montonazo de velocidad de ataque Todo te da velocidad de ataque Menos el filo, ¿vale? Mirad La basura de Jugada Que pone De primera jugada Tira la Q a cuenca Y luego simplemente La hace EQ Y le mata O sea Esa jugada ¿Qué es, tío? Esa jugada No es una jugada de montaje, ¿sabes? Es una jugada de Le hecho EQ Y se ha muerto, ¿sabes? No sé No entiendo Pero ahora vais a ver, ¿eh? O sea Tiene jugadas súper tochas En el montaje Yo cuando vi la primera Dije No puede ser Pero es que Tiene jugadas muy, muy buenas, ¿eh? De verdad Sobre todo Tiene un manejo este tío En el tema de saltar muros Increíble, ¿eh? Pero increíble Vais a verlo, ¿eh? ¿Veis que está jugando normales? Bueno, ahí bastante estándar Lo que sería, ¿no? Ahí le mete un buen Ahí, Vlad El Yasuo Y mirad, ¿eh? Creo que aquí se venía La primera jugada Ya bastante tocha Mirad el salto Que le pega, ¿eh? Y luego dice El Lissin Que la palme Ay, me da igual Está bastante bien, ¿eh? O sea Se nota que Que la jugada Es un poco a vacilar ¿Vale? Esta jugada, sobre todo Es muy a vacilar, ¿eh? Pero es buenísima Esta de aquí Mirad ¿Veis ahí? Un Beyblade super tocho Con el autoataque en el aire Y luego el Beyblade Pero mirad, ¿eh? La velocidad O sea Está full trolling este tío Pero full trolling, ¿eh? Mirad cómo le mete ahí La última Q Para que se lo lleven La Riven, ¿eh? Y con velocidad Y cómo vacila La Riven también O sea No sé si Estará adelantado Este montaje Parece que no, ¿eh? Porque muchas veces Lo que hacen es Cogen el montaje Y lo ponen un poquito Más rápido Para que parezca Que hacen las cosas Tú más rápido Mirad, ¿eh? Otra vez Qué bien hace El Beyblade Y el Beyblade juntos, ¿eh? Es increíble De verdad La verdad es que Este tío juega muy bien ¿Vale? Os voy a dejar el vídeo En la descripción ¿Vale? A ver si me acuerdo Vamos, espero que sí Podría analizar Exactamente cada jugada Un poquito más en detalle ¿Vale? Si queréis Ese tipo de vídeo Analizando exactamente Cada jugada Mirad, ¿eh? Flipas Flipas Gente Qué clean, ¿eh? Qué clean ese salto, gente O sea, ¿lo habéis visto? O sea El tema es Que se te ocurra Hacer ese salto Para enganchar al CET Qué buena, tío Además Mirad cómo mete La Q Cuando salta Para tener otra carga más Aquí mete EQ Para meter la carga Y salta perfecto Y le engancha al CET Muy, muy fácil Obviamente Luego se muere O sea Está intentando hacer jugadas tochas Para el montaje Sobre todo Para Pues es una normal Pues está troleando un poco También, ¿vale? Vale El Beyblade bueno ahí Y mirad otra vez Salto Super clean Ese salto Que ya sabéis Que es el salto Más complicado De muro, ¿vale? Supongo que lo habéis visto ya Cómo saltar todos los muros En mi canal ¿Vale? Vale Por ahora Bastante flojita La jugada Pero mirad, ¿eh? Todas las jugadas son buenas Menos la primera Macho Que es malísima ¿Veis? Ahí ese salto Sí que es mucho más fácil ¿Vale? El de Lo BTS Y esa jugada Un poquito floja ¿No? Pero bueno Las demás están muy bien Aquí tenemos temazo a full No copyright ¿Veis? Ese tipo de jugada Pues bueno Está bien Pero es una jugada Mucho más estándar Esa jugada Pues me sobra un poco Del montaje Porque el montaje es épico No hace falta meter Ese tipo de jugadas ¿Veis? Ahí tanqueando Muy bien La W A la Q Delisín Lo que pasa es que es muy fácil ¿Vale? Mirad ¿Veis? Como tiene cero daño O sea, tiene cero daño Obviamente Todavía Al final Gente La build Si te haces bailarín Y te haces filo Ya sabéis que es la build estándar O sea, que no es troll Si te cogieses otra cosa Todavía Qué bien hace ese salto ¿Eh? Gente Lo hace súper clean Mirad, ¿eh? La vacilada que le pega Al Yasuo ahora Gente Se me había olvidado ¿Eh? Vais a flipar Es que es full vacil ¿Eh? O sea, es como Tío ¿Dónde vas? O sea, rollo Vale Ahí Bastante normal O sea El tema de meterla Y escaparse en la jungla Lo hace súper clean ¿Eh? Esa sí que es Es que que les meta El knock-up en el aire O sea Es más fallo suyo Pero es Queda muy muy clean ¿Eh? Queda súper clean De verdad Este montaje me parece flipante ¿Eh? Ya os digo Lo pongo en la descripción O sea Este es el montaje Que más tocho le he visto yo ¿Vale? Los demás No son tan tochos Pero es que El tema de los saltos Bueno Ahí Ese sí que ha sido Un fail De la hostia ¿Eh? Le sale tan fácil El salto del muro Que lo hace esta sin querer ¿Sabes? Luego los comentarios Quiero ver en plan En el minuto 5 La lía Sinceramente El montaje Yo creo que Quedaría mejor Si no estuviese La primera parte De la jugada ¿Sabes? Mirad que salto ¿Eh? Eso es Ese es el Bacile que me refería yo O sea Le mete un Bacile Brutal ¿Vale? Alcarata hizo un Bacile Muy parecido a este En plan Que Se mete hacia adentro Con uno de los golems Y luego se sale con el otro Este lo ha hecho Con el Yasuo Y luego con el golem Pero queda súper guapo Porque además El tío se flasea Pierde el flash Y le humillas ¿Eh? Brutalmente Tiene bastante velocidad ¿Eh? Ahí por ejemplo Habéis visto Esta jugada Me parece muy tocha También Gente Me parece súper tocha Y que juega súper bien Porque Lo que hace el tío Es Vale El el real va a saltar Entonces salto yo también ¿Y qué hace el el real? Dice Vale Pues yo Me quedo Me quedo donde estoy Y dice el Yasuo Ah sí Pues venga Salto Y hace un salto Otra vez Este salto Súper complicado Y le humilla Brutalmente ¿Eh? Gente O sea Esa es una de las otras humillaciones Que en este vídeo se nota Es que hay como Varias jugadas en el vídeo Que son mucho mejores Que las otras Algunas un poquito de relleno Mirad ¿Eh? Cómo sale de De la base Porque estabais súper pillado O sea El tema de los saltos O sea Es que este tío Es los saltos Los saltos de este tío Son la clave O sea Todo lo demás Es más o menos normal Pero los saltos No he visto a nadie Que salte tan bien En la jungla Como este pavo O sea De verdad ¿Eh? Vale Ahí simplemente Que va mamadísimo O sea Decidme qué opináis ¿A qué altura Pensáis que está Este Yasuo Mejor que Yasuo Con dos S Uff Mirad ¿Eh? El salto aquí también Esa Esa chavales Os la apuntáis ¿Vale? O sea Esto se puede hacer ¿Eh? Se puede hacer esto Gente Apuntadlo Apuntarlo Porque Es un truco Bastante chulo ¿Veis? O sea Le pegas un autoataque O lo que sea Para que se mueva Se acerca mucho Luego le tiras la E Y saltas ¿Vale? Tienes que Que ensayarlo Obviamente Pero Pero está bastante bien ¿Eh? Ese truquillo Mirad Todo el rato Esos saltos Gente No sé por qué No hizo el live La de ahí Gente Porque tiene velocidad De ataque de sobra ¿Vale? Yasuo contra Yasuo Es que como baila Es que baila De la hostia Mirad Está tanqueando ahí ¿Se escapa en esta jugada? Es que no me acuerdo Tiene toda la pinta ¿No? Tiene toda la pinta De que se va a escapar El letal tempo Full trolley Mirad El salto Y mirad O sea Aquí ya se ve Lo que va a hacer De antes Pero es como Dios Que clean Que clean Además la parte mala Es que claro El tío utiliza la E En En el campamento Ah vale Este es el vacile Que me refería yo O sea Después de vacilarle Con lo del campamento Sigue Y sigue Y sigue vacilando En plan Se podía haber escapado Cuando ha saltado La primera vez El campamento Pero no ha querido ¿Veis? Está haciendo eso Todo el rato Lo de acercarse Al murete Para que salte Dios Que vacile Tío Vaya escape O sea rollo Este es Súper Tocho ¿Veis como Failea el salto? Pero ahora dice Venga Da igual Buah Es que es Súper tocho Ese escape Es súper tocho Tío Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme Que persona O que vídeo Creéis que podría estar bien Reaccionar Y ved uno de los vídeos Que voy a poner ahora Al final ¿Vale? Chavales Voy a poner Solo los mejores vídeos Al final Así que Echadleles un ojillo Nos vemos gente Bye bye ¡Suscríbete al canal!